Última hora. Congreso Judío Mundial le responde a Petro. La publicación es una vergüenza para usted y su país. El Congreso Judío Mundial le responde a Gustavo Petro tras declaraciones publicadas por el mandatario refiriéndose al conflicto entre Israel y Palestina por reacción 360 radio. Durante la tarde de este lunes el Congreso Judío Mundial rechazó de manera contundente los actuales pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Es importante recordar que Gustavo Petro ha sido uno de los mandatarios más insistentes por la guerra que se inició en Gaza, pero ha sido bastante fuerte en sus pronunciamientos. De esta manera que el presidente de Colombia mencionó en su cuenta de X. Desde muy joven estudié el conflicto palestino-israelí y sé de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948, igual que sé de la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en Europa desde 1933. Si hubiera vivido en la Alemania del 33 hubiera luchado al lado de los judíos y si hubiera vivido en Palestina en 1948 hubiera luchado del lado palestino. Ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos. Ante este pronunciamiento el Congreso Judío Mundial respondió, lo que usted está diciendo es un insulto a los 6 millones de víctimas del holocausto y al pueblo judío. Sus comentarios aquí y los demás en su página ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamas contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y su país. Un líder mundial debería hacerlo mejor. Por otro lado la Confederación de Comunidades Judías también se pronunció calificando de obstinación la resistencia al presidente Petro a rechazar el terrorismo de Hamas. Las recurrentes declaraciones del presidente Petro en su cuenta de X parecieran estar justificando la accionar de Hamas, sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, como el asesinato indiscriminado de mujeres, niños y ancianos, la toma de rehenes civiles, el ataque con misiles objetivos indeterminados, actitud que no se compadece con quien se presenta como el líder de la potencia mundial de la vida, indicó la organización.